¡Hola amigos del canal Random! Muchos habéis dicho que esta película es el resurgir de DC, pero para ello nos acompañará Andoni, del canal Agujeros de Guión. Aquaman. ¡Dentro vídeo! Estamos en 1985. Durante una tormenta el Vigilante del Faro se encuentra alguien a orillas del mar, así que acude a rescatarla. Esa pava es la mismísima reina atlana de Atlantis. La muchacha está herida y Tom decide curarla y cuidarla. Mi pregunta es… ¿Cómo exactamente acabó herida? ¿Fueron otros atlantes los que intentaron acabar con su vida? Joder, con lo difícil que es herir a uno. ¿Y por qué huyó de Atlantis? ¿Porque no quería casarse con un señor? ¿Y por eso le disparan los guardias? Vaya mierda de sociedad avanzada, que además se supone que esta tía era la reina legítima. No entiendo nada. Mientras llega vemos que el tridente está a distinta altura, aunque lo que me sorprende es que a pesar de estar inconsciente, lo tiene bien agarrado y no se cae. También me resulta raro que este buen hombre no se lo haya quitado, ya que aparte de molestar debe pesar bastante, y le resultaría más cómodo a la hora de llevarse a la chavala a su casa. Nicole Kidman despierta y al estar asustada, ataca al tío del faro y apaga la televisión con mucho estilo, pero se desmaya. Imagino que al haberse despertado estaba confusa, y es por eso que entre plano y plano tiene agarrado el tridente a distinta altura. También podemos comprobar que la puerta se ha cerrado sola, pensemos que ha sido por el viento. Total, que cuando despierta ve que le han curado la herida, y Nicole Kidman con Botox se come un pez. Espera un momento. ¿No se supone que esta gente es amiga de los peces y de las formas de vida con aletas? Y eso lleva a preguntarme otra cosa. ¿Qué cojones comen bajo el mar? ¿Planctón? ¿Algas? Es algo que nunca vemos en toda la película. ¿Y tienen inodoros subacuáticos o van soltando los chorongos allá por donde nadan? Con toda la gente que vive ahí, no puedo evitar pensar en un Atlantis llena de tropezones de mierda por sus calles. Tener diarrea tiene que ser emergencia nacional. Finalmente surge el amor entre ellos y tienen un hijo al que llaman Arthur, pero un día vienen a por ella. ¡Ojito! Aquí viene un error monumental. A ver si sois capaces de verlo. ¡Música de Tetris! No, no se trata de la peluca de Aliexpress del padre. Se trata de que han cambiado al niño por otro más grande. ¡Fijaos en su cabello! ¡Error épico! ¡Es que no me lo creo, tío! ¡¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal?! Atlana se enfrenta a sus enemigos y consigue derrotarlos, aunque finalmente decide regresar a Atlantis porque está poniendo en peligro a su nueva familia. Durante la lucha vemos que el padre se lleva al niño para protegerlo y lo esconde detrás de una caja. ¡De una caja! ¡Detrás de una caja! Que encima es una mierda de escondite, porque se ve perfectamente al chaval. Luego, incomprensiblemente, lo coge en brazos y se queda en la escena de la pelea. ¡Pero es que además, vemos que han vuelto a cambiar de niño! ¡Realismo! Y ya no hablemos de la peluca y el maquillaje del padre. ¡Madre mía! Lo que me choca a mí es que los guardias atlantes vayan a por ella una década después. ¿Cómo sabían que estaba viva? ¿Por qué han tardado tanto en encontrarla? Y si Atlana sabía que tarde o temprano la encontrarían, ¿por qué cojones no se fueron de allí? Podrían haberse mudado a un lugar donde no hubiera costa, a Nebraska, yo qué sé, o a Canadá, que hay muchos lagos. Las tropas del rey atlante no hubieran podido llegar hasta ella, que además, para quererla viva, los cabrones disparan a matar todo el puto rato. El pequeño Arthur parece tener la extraña habilidad de comunicarse con los animales, pero llegan dos niños a molestarlo. Pues sí, parece que a Aquaman le hacían bullying en el colegio. ¿Pero no son estos niños muy grandes para estar en su mismo curso? ¿Y por qué se le ponen los ojos amarillos tras controlar al tiburón? O mejor aún, ¿por qué al siguiente plano los tiene marrones otra vez? Estamos ahora en el presente, donde observamos a una extraña nave colocarse sobre un submarino. El cómo entraron los piratas es un misterio, como también lo es que se pongan a matar rusos, pues porque sí. Ya de remate, el padre de uno de ellos le entrega un cuchillo que era del abuelo, ahí, en plena misión. ¿No había otro momento para eso? Por cierto, para ser un bien preciado, lo tienen muy mal cuidado. Aparece Aquaman, que lleva el submarino hasta la superficie, y que por unos momentos se cree que es el Capitán América. Aquaman viene a rescatar a los rusos. ¿Pero cómo sabía lo que estaba pasando? ¿Se lo dijeron los peces? Total, que los rusos salen por la escotilla, pero recordemos que la escotilla la había destrozado antes Aquaman. Y no, amigo hater, no hay varias escotillas, solo hay una. Aquaman pelea con Manta y su padre, pero este último queda atrapado y se sacrifica. Resulta que Aquaman tiene un hermano y se reúne con Nereus con la intención de formar una alianza para acabar con los habitantes de la superficie. De repente les ataca un submarino. Orm rescata a Iván Drago y consigue destruir el submarino. Pero resulta que todo es un engaño para convencer a Nereus de que sea su aliado. Aquí hay varias cosas que no cuadran mucho. ¿Para qué reunirse en secreto con sus tropas cuando Nereus es su futuro suegro? ¿No podría haberle hecho una visita formal cuando fuera a ver a su hija? Es que esta reunión es bastante sospechosa. Y también me resulta extraño que Nereus no sospeche que el ataque puede haber sido de falsa bandera. Estaban en una reunión secreta ellos dos, y de pronto viene un submarino random a lanzarles torpedos. ¿De todo el puto océano tenían que ir justamente allí? El asunto no huele especialmente bien. ¿Y cómo se pusieron en contacto con Manta para que atacaran con el submarino? ¿Cómo se conocieron? ¿Y cómo es posible que todos los piratas pudieran entrar en esa nave con lo pequeña que es? Aparece Mera que salva la vida al padre de Aquaman tras el impacto de una ola gigante que arrasa con todo. Mera, cuyo nombre supongo que viene por ser la mujer del Mero, en este momento de la película menciona la derrota sobre Steppenwolf. Vamos, que cronológicamente esta historia ocurre después de los eventos vistos en la Liga de la Justicia, película que, por cierto, ya destripamos los tres en otro vídeo. A lo que no se hace referencia es que aquel villano robó algo muy importante a los atlantes, nada más y nada menos que una de las cajas madre. Suponemos que el rey en aquel momento era Orm, el villano que quiere derrotar a Aquaman para que no se haga con el trono. Entonces, si de pronto viene un alien chalado y te roba una de las reliquias más sagradas de los tuyos, ¿cómo Orm tiene tanta aclamación popular? Nadie debería confiar en él después de haber demostrado ser un incompetente, y más cuando el héroe que recupera la famosa caja madre es Aquaman y su pandilla de amigos justicieros. Que esa también es otra, igual que pasa en las películas en solitario de los Vengadores, porque ante el conflicto que se avecina Aquaman no pide ayuda a Superman, Batman y al resto. Es un ataque simbólico, en el que los habitantes del océano les devuelven sus barcos de guerra y toda la basura que ha ido acumulando con el paso de los años. Pero vamos a ver, si sabíais que estaba toda esa basura, ¿la habéis guardado esperando una ocasión así? ¿Por qué no haberla ido eliminando poco a poco? O al menos devolviéndola cuando sea verano, que eso les jodería más porque no podrían bañarse en la playa. ¿Esa muñeca de ahí es Anabel? ¡James Wan eres un troll! Mera lleva a Aquaman al reino de Atlantis, donde se reúne con Bulko, el cual le dice que necesita recuperar al tridente perdido para ser reconocido como rey. De esta parte, una cosa que me llama la atención es que la chica le diga que la única forma de llegar allí sea con un vehículo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? Si luego vemos que la entrada a Atlantis es bastante normal. Por poder podrían haber entrado nadando. ¿Y por qué esta sociedad necesita naves acuáticas si van la hostia de rápidos impulsándose por el agua? Luego también, ¿qué necesidad tiene Mera de llevar a Aquaman a la ciudad de Atlantis? ¿Sirve para algo? No, no sirve absolutamente para nada. Se supone que el objetivo es buscar el tridente de Neptuno perdido, y es obvio que en Atlantis no está. Su corta estancia allí solo sirve para fardar defectos visuales, que son realmente buenos, hay que admitirlo, y también para que tenga sentido la captura de Aquaman por parte de su hermanastro y posterior fuga. Para nada más. Justo antes de atraparle le cuentan la historia sobre un tridente. Solamente falta que digan eso de un tridente para gobernarlos a todos. Pero los soldados de Orm los interrumpen y atrapan a Aquaman. No sabemos cómo lo han localizado. Suponemos que podían seguir la nave de Mera, por lo que lo más lógico hubiera sido dejarla lejos del punto de reunión y no ahí al lado. Por cierto, ¿cómo pueden ver estos tíos? ¿Y por qué están secos? Aquaman se encara con su hermano, el cual le pregunta si está invocando el combate de los reyes, así que todos se resolverán el círculo de fuego. Bulko visita a Aquaman y le dice que ha cometido una estupidez, ya que su hermano está acostumbrado a luchar en el agua y él no. Así que asistimos a un flashback donde vemos el entrenamiento que tuvo Arthur cuando era niño, y cómo se le secaba la camiseta al segundo de habersele empapado. Y no le pasa solamente una vez. También podemos ver que el agua sube y baja más rápido de lo normal. Y no, amigo hater, no es del oleaje ni de la marea. A mí hay una cosa que no me queda nada clara en la película. Los atlantes pueden respirar oxígeno o no. Vemos que unos pueden y otros no. ¿Qué cojones significa eso? ¿Existe una especie de casta superior que tiene ese poder? ¿Bulko también formaría parte de esa nobleza? ¿Será porque tienen genes humanos? Entonces el argumento de mestizo que utiliza Orm contra Aquaman durante toda la película no tendría sentido. Y es que el problema surge sobre todo con el rey Orm, porque cuando entabla conversaciones con Black Manta lo hace a través de hologramas y con su guardia de élite usando cascos llenos de agua para no ahogarse en la superficie. Pero es que al final de la película, durante la lucha con Aquaman, ambos están sobre el mar. No tiene ningún sentido. Contrata al Black Manta este porque es humano y puede respirar en la superficie, pero luego cuando es derrotado ya da un poco igual. Y otra cosa rara en esta parte es que Orm le da armas y equipo a Atlante, pero es que luego va el tío y se pone a hacerle arreglillos para hacer esas armas mucho más poderosas. ¿Cómo cojones este simple humano puede mejorar la tecnología Atlante en cuestión de minutos? Es flipante. Bueno, digo en cuestión de minutos porque es lo que dura la secuencia de montaje. Igual el tío estuvo un mes ahí investigando, pero eso tampoco tendría sentido porque su puto objetivo es matar a Aquaman rápido, antes de que encuentre el tridente. Antes del combate, Orm entrega a su prometida una pulsera. A continuación llega Aquaman y tras una breve charla se dirigen al lugar de la lucha, el Círculo de Fuego. ¿Círculo de Fuego? ¿En el mar? ¿Lava? ¿Agua? ¿Cómo exactamente encajan estos dos elementos? ¿El magma no debería enfriarse en vez de permanecer activo como si estuviera en tierra firme? Parece un poco fantasmada, como prácticamente la mayoría de la película. Creo que esta violación de las leyes de la física y de la química es un buen momento para dejar el vídeo. Si queréis ver cómo acaba y el resto de errores, os toca ir al canal Agujeros de Guión de Andoni para ver la segunda parte de este vídeo. Tendréis el link en la descripción y en el botón de arriba a la derecha. ¡Hola! Soy Samuel L. Jason. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? No, yo conozco a Pimpinelo. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocíais el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!